La política agropecuaria ecuatoriana A favor de los pequeños agricultores y el sector rural Durante la presentación del texto Javier Ponce señaló que con el libro Se busca dar mayor valor e importancia al sector agropecuario en la economía nacional y rural del país Ubica la participación del sector agropecuario en un sentido mucho más amplio Mucho más integral en la economía del país En los procesos de exportación, de importación y de sostenibilidad de la economía y de la alimentación